¿Adrián Marcelo será papá? Esto se sabe sobre la llegada del primer hijo del youtuber y Karina Puente. En medio de varias polémicas en torno a Adrián Marcelo, surgió una noticia positiva que generó alegría en el fandom del youtuber. De acuerdo con diversas fuentes de internet, él y su esposa, la influencer Karina Puente, esperan la llegada de su primer hijo. Jacqueline Martínez, una popular creadora de contenido y locutora afincada en Estados Unidos, compartió la noticia en Instagram. Me cuentan, alguien cercano a la familia de uno de ellos, que Adrián Marcelo y su esposa estarían en la dulce espera. Así es, serán papás. Ojalá todo salga bien, escribió Martínez, quien en años recientes ha ganado popularidad en redes sociales por sus exclusivas. Martínez hace referencia a las dificultades que la pareja ha tenido para consolidar el sueño de ser padres. Durante el reality show, Adrián Marcelo le contó a Shanik Berman que él y su esposa habían puesto una pausa a un tratamiento para poder embarazarse. Estoy intentándolo, pero no se está pudiendo. Hay motilidad en mis espermas, pero al parecer hay un tema de baja carga ovárica. Fuimos a una clínica muy buena. Como hombre es bien difícil porque ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y te pega mucho, dijo el youtuber. Sin embargo, de acuerdo con Jacqueline Martínez, a dos meses de su salida de la Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo y su esposa tuvieron noticias positivas. Aunque no informó cuántas semanas de embarazo tendría Karina Puente, se especula que la influencer aún no cumple los tres meses, por lo que ha decidido no hacer pública la noticia debido a los altos riesgos implícitos durante el primer trimestre de gestación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.